Música Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2 Hemos iniciado una nueva serie de enseñanzas Le he titulado Sin Máscaras Y empezamos ya en la primera lección Hoy es la segunda El subtema de esta noche es Carácter versus reputación Carácter versus reputación Dice así la palabra de Dios Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio Según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad Recomendándonos a toda conciencia humana Delante de Dios Este es un texto bastante profundo Que si usted no le da la atención necesaria Tal vez no lo entiende En sí lo que el apóstol Pablo estaba tratando de comunicar A la iglesia en Corinto y a nosotros hoy La iglesia en el siglo XXI Leemos esta versión de Valera Amén La versión revisada 1960 Amén Pero me gusta como lo explica La Biblia del mensaje Rehusamos usar máscaras Y jugar juegos No maniobramos Ni manipulamos Detrás de la cortina Detrás del telón Ni terjevisamos las escrituras Para nuestro beneficio Todos sabemos que nos hallamos en la época A causa de la pandemia provocada por este coronavirus En que todo mundo se haya usando una máscara Por lo general quirúrgica Con el fin de protegerse del contagio O de prevenir la transmisión De este virus a otras personas Ahora Este término de usar máscaras Es implementado muchas veces en referencia A personas que tratan de aparentar algo que no son Personas que ponen un frente Ponen una pantalla Como el texto Que leímos esta noche Nos dice Detrás de la cortina Ponen una pantalla para cubrir Ciertos defectos en su carácter O dar una impresión diferente Acerca de lo que realmente son Dar una imagen diferente Poner una imagen diferente en público Por supuesto La palabra de Dios no hace silencio En respecto a este tema A lo contrario Dieciocho veces La palabra hipócrita es mencionada En el Nuevo Testamento Catorce de las dieciocho veces Fueron mencionadas Por el Señor Jesucristo Ahora esta palabra hipócrita Es traducida a la palabra griega Hipocrite Que simplemente significa Enmascarado O alguien que usa una máscara Los hipocretes en los días bíblicos Eran los actores de las comedias De los dramas Acostumbraban ellos a usar Disfraces y máscaras Para esconder su verdadera identidad Y proyectar una diferentes Estos eran los hipocretes De ahí es donde obtenemos Nuestra palabra Castiza hipócrita Pero en sí hipócrita Significa enmascarado Alguien que usa un disfraz Y una máscara Para esconder su genuina O verdadera identidad En una ocasión El Señor Jesús Exhortó severamente A los religiosos De aquellos días A los fariseos A los saduceos Incluyendo Y les dijo En Mateo 23, 27 Hay de vosotros escribas Y fariseos Hipócritas Porque sois semejantes A sepulcros blanqueados Ahí está la palabra Hipocretes Enmascarados Dice el Señor Porque sois semejantes A sepulcros blanqueados Que por fuera A la verdad Se muestran hermosos Mas por dentro Están llenos de huesos De muertos Y de toda inmundicia Wow Usa estas palabras Bastante fuertes Esa fue una Realmente una exhortación Contundente De parte del Señor Jesús Hacia este Grupo de religiosos Fariseos Escribas Y ahí incluimos A los saduceos también Lo que el Señor Estaba tratando de hacer Era desenmascarar A ese segmento De líderes religiosos Que aparentaban ser Algo que realmente No eran Hermanos Nuestro Dios Es un Dios Que le gusta La transparencia La genuinidad Lo verdadero Lo translúcido Todo lo gris Todo lo que es oculto Lo oscuro Es contrario Al carácter santo De nuestro Dios Por eso Por eso en nuestro texto Casualmente Usa esto De no maniobramos No manipulamos Detrás de la cortina Ni telgevisamos Las escrituras Para nuestro beneficio Y este texto Y este texto Es muy clave Para la enseñanza Que estoy impartiendo Voy a estar impartiendo Los próximos miércoles Transparencia Es lo que le gusta Al Señor Translucidez Es parte del carácter De nuestro Dios Es por esa razón Que el creyente El Hijo de Dios No puede vivir Una vida Usando Máscaras Escondiendo La realidad De las cosas Aparentando Perfección Y condenando A todo mundo Por sus malas Obras Cuando una de las cosas Que todo creyente Debe de entender Es que a pesar De haber experimentado Una metamorfosis Una transformación Sobrenatural En su interior En su alma En su mente El día Que nació De nuevo Del agua Y del espíritu Sin embargo A pesar de esa Transformación Sobrenatural Espiritual Nadie Ni yo Ni usted Dejamos de ser Humanos En el nuevo Nacimiento El creyente Viene a ser Una Una nueva criatura Perdonada De sus pecados Pero no Perfecta Y miren hermanos Si no entendemos Este principio Bíblico Elemental Vamos a vivir Un estilo de vida Cristiana Con máscaras Aparentando Todo el tiempo Ser alguien Que no somos Que por supuesto Es un estilo De vida Dije anteriormente Vuelvo a hacer Énfasis Al que Dios Se opone Rotundamente El Señor Jesucristo Acepta más A un creyente Que reconoce Sus faltas Que reconoce Sus debilidades Que reconoce Su pecado Y se arrepiente De ese pecado Y se aparta De ese O esos pecados Señor Acepta más A alguien así Que alguien Que esconde Sus defectos Detrás De Detrás De una Máscara Pone un frente Pone una cortina Esconde Errores Esconde Pecados Que comete Detrás De una Máscara De auto Justificación Y perfección Y perfección Dios Eso es lo que Rechaza Él sabe Que somos humanos Pablo dice Cuando yo quiero Hacer lo bueno Hago lo malo Porque entiendo Que la ley Del pecado Todavía reside En mis miembros So El Señor Entiende Que todavía Estamos Presos Dentro de este Cuerpo De carne Y hueso Plagado De imperfecciones Y defectos Y Dios De antemano Nuestro Dios Ya sabe Eso No tenemos Por qué Vivir Una vida Poniendo Usando Una máscara De perfección Como que Wow Nunca Fallamos O nunca Cometemos Un error O no existen Debilidades En nuestro carácter En Lucas 18 9 al 14 El Señor Jesucristo Dio un ejemplo Claro De este principio A sus discípulos Y a nosotros También esta noche Porque esa es una falla grave La auto justificación Condenar a todo mundo Criticar a todos Pero yo Acá en este lado Soy perfecto Ese es un grave Grave pecado Porque Esto de juzgar Le pertenece Exclusivamente A nuestro Dios Él es el perfecto Él es el santo Él es el inmaculado En el no existe Sombra De variación Dice el apóstol Santiago Hay en Lucas 18 9 al 14 El Señor Jesucristo Dio un ejemplo Claro De este principio Él habló A través de una parábola A los discípulos Y a nosotros Hoy Les pintó un cuadro De dos hombres Que subieron Al templo A orar Dice el Señor El uno era fariseo Y el otro Era publicano El uno era un religioso Que a voz en cuello Proclamaba su Su perfección Su Se auto Justificaba Públicamente El otro Era un publicano Alguien totalmente Aislado Del círculo Religioso De esos días Y el fariseo Se puso en pie Y oraba Diciendo Gracias a Dios Que no soy Como los otros hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aun como Este publicano Que estaba al lado De él Y con su dedo Apuntándolo En este cuadro Que el Señor Jesús Pinta con palabras Y él Como este publicano Dice yo Ayuno Dos veces a la semana Dice el fariseo Doy diezmo De todo lo que gano Pero en el otro lado Estaba aquel hombre Que en la oración De este fariseo Estaba siendo acusado Por él Delante de Dios El publicano Oró Igual que el otro Igual que el fariseo Y No quería Dice la Biblia Ni siquiera levantar Sus ojos Al cielo Sino que Golpeaba su pecho Diciendo Dios Sé propicio A mi pecador Ten misericordia De mi Señor No soy digno De ti Señor Y el Señor Concluye La narración De esta parábola Diciendo El hombre publicano Se fue a casa Justificado Antes que el otro El fariseo Que se auto Justificó A sí mismo Wow Dios honra Aquellos Que vienen Delante de él Desnudos Hablando Metafóricamente Sin máscara Sin pretensiones Sino que Se muestran Delante de él Señor Este es mi problema Este es mi pecado Esta es mi falta Esta es mi debilidad Señor Perdóname Señor Quiero misericordia De ti El Señor Va a oír Esa oración Antes que aquellos Que se auto Justifican Y piensan Que no tienen De que pedirle Perdón al Señor Cuando Dios Creó Adán y Eva La Biblia dice En Génesis 3 9 Que estaban Desnudos Ahí es la frase Que dice La Biblia Expresa La Biblia En su estado Original Adán y Eva No tenía Ninguna malicia No había malicia En ellos Pero cuando Satanás Se infiltró En el jardín En el huerto Del Edén La Biblia Nos dice Que entró Como serpiente Disfrazado Es la primera vez Que miramos A una persona O a alguien A un ente En este caso Celestial El diablo Caído de la gracia De Dios Ahora De Lucifer Ángel de luz Se convirtió Se convirtió En Satanás En diablo Y él Usó Un disfraz De serpiente Y se infiltró De esa manera En el huerto Del Edén Y tentó A Eva Y luego A Adán Y los dos Sucumbieron Cayeron En pecado Porque Desobedecieron El mandato Que Dios Les había dado De no comer Del fruto De la ciencia Del bien Y del mal En ese momento Cósmico El pecado Entró en el mundo Y dice la Biblia Que sus ojos Fueron abiertos Y se dieron cuenta Que estaban desnudos E inmediatamente Tomaron Hojas De higuera Y cosieron Cierto vestuario Para cubrir Su desnudez O sea Para esconder Su pecado Para esconder Su mal El mal Que habían cometido La primera cosa Que hicieron La reacción De ellos Fue Y tenemos Que esconder Este pecado Que hemos cometido Y hermanos Desde ese día Hasta este día Han pasado Seis mil años Y desde ese día Hasta hoy El hombre Hace exactamente Lo mismo Porque cuando Adán y Eva Lo hizo Ellos empezaron Esta racha Este mal En el carácter Que ha sido transmitido Por el pecado Venial A todos Los seres Humanos De la tierra El hombre Comenzó A diseñar Disfraces Y a usar Máscaras Para esconder Sus pecados Sus errores Sus faltas Su verdadera identidad En sí Ahora De quien Aprendieron Pues la respuesta Es obvia De Satanás Del diablo Porque fue el primero En la Biblia Que usó Un disfraz O una masca Para engañar A la primera pareja A la primera pareja Que Dios Creó Y convencerlos Que lo que Él les ofrecía Era mejor Que lo que Dios Les había ofrecido Y el diablo Hermanos Continua usando La misma estrategia La misma Él se presenta En una copa De licor De vino Muy atractiva Proverbios 23 31 al 32 Dice Que esta copa De vino Entra suavemente Mas al fin Como serpiente Morderá Pero así Se presenta El diablo Con una masca Con disfraz De que es atractivo Pero al final Termina Mordiéndolo A David Se le presentó Disfrazado De una mujer Hermosa Bañándose En la azotea De su casa Y ese pecado Le costó a David La muerte De tres de sus hijos A Judas El diablo Se vistió Se disfrazó De treinta piezas De plata De dinero Y la codicia Al dinero Llevó a Judas A ahorcarse A cometer suicidio Eso no ha cambiado Hoy en día El diablo Continua usando Máscaras Para esconder Lo que él realmente es Y el hombre Aprendió de él Adán y Eva Fueron los primeros Lamentablemente Ese mal Continúa Siendo transmitido A través de generaciones Nos han alcanzado A nosotros Y hoy más que nunca El ser humano Ha aprendido A usar Máscaras Antes de que se estableciera Este orden De usar máscaras Quirúrgicas La mayoría Es la que usan Todo el mundo Ya se hallaba Usando máscaras ¿Quién no se coloca Su mejor cara Antes de salir Al público Hay creyentes Que para venir A la iglesia El día domingo Se colocan Las mejores Hojas de higuera Que encuentran En su closet Y cuando alguien Lo saluda Hermano ¿Cómo está? Que Dios lo bendiga ¿Cómo le ha ido? Oh En victoria Aleluya Bendecido Y alguien dirá Bueno Está hablando en fe Hay veces Que hablamos en fe Y hay veces Que hablamos de mentira Porque hay muchos Que le dicen Estoy en victoria Y en el estacionamiento De la iglesia Estaban discutiendo Esposo y esposa Y entran en la casa Con un disfraz Riendo Tomados de la mano Como que están enamorados Es máscaras Y es la realidad Pastor ¿Por qué dice eso? Porque es la realidad Y nos hemos acostumbrado A vivir Y hermanos En sí Ese no es el problema Ni tampoco Esas cosas Le toman por sorpresa A nuestro Dios Eso es simplemente Eso simplemente Demuestra Que usted y yo Somos humanos El problema O el pecado Consiste En exagerar Las cosas En tratar de aparentar Algo que realmente En ese momento No es verdad Ahora nadie Tiene que estar publicando Ni dando a conocer Sus defectos Sus faltas Debilidades En el hogar En el matrimonio Tampoco Esa es la forma De hacerlo Pero no exagere Ni trate De aparentar Algo Que realmente En ese momento No es Simplemente Sea Normal No tiene que decir Wow Aleluya En victoria Y bendecido Cuando usted sabe bien Que la situación En ese momento No es de esa manera Eso no se Llama a hablar En fe Eso se llama Hablar en mentira Son las máscaras Las que Dios Y yo sé Que ese tipo De enseñanzas Que viajan A muchas partes No solo A nuestra iglesia Llegan a otros países Hay personas Que nunca han oído Una enseñanza así Y dicen Wow Y no Pero tiene que decir Wow Porque es la verdad Y las máscaras Son las máscaras Las que Dios Aborrece Esa falta De carácter Para reconocer Su humanidad Porque recuerda Que usted no deja De ser humano Cuando viene A los pies del Señor Nace de nuevo Del agua Y del espíritu No deja de ser humano El creyente Continúa siendo Tan humano Como era antes Vulnerable A experimentar dolor Vulnerable A necesitar La atención De otras personas Vulnerable A ser temptado Vulnerable A errar Y por ende Vulnerable A pecar Y cuando eso Le suceda No piense Que el mundo Se acabó Sino que lo que Tiene que hacer Es lo que Proverbios 28 13 Nos dice El que encubre Su pecado Igual que Adán Y Eva Con hojas Y higuera No prosperará Más el que lo confiesa Se quita la máscara Y se aparta De ese pecado Va a alcanzar La misericordia De nuestro Dios Esa es la clave Quitarse la máscara Si usted reconoce Su pecado Se quita El disfraz De auto Justificación Y se humilla Delante de Dios En arrepentimiento Dios va a extender La misericordia Pero si no aprende A desnudarse Delante de Dios No hay Nada escondido Que no sea revelado Y tarde o temprano Va a ser avergonzado Por su falta De honestidad Y en cualquier momento Es mejor descubrir El pecado Delante de Dios Que encubrirlo Y que Dios Sea quien lo descubra Y usted escoge Usted escoge Nuestra meta Como hijos de Dios Es volver A ese estado De inocencia De pureza De santidad Ese estado Del que Adán Y Eva Gozaron Cuando andaban Desnudos Entre ellos Y delante de Dios Que para nosotros Es simbólico De una vida pura Sincera Sin 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 prejuicios En absoluto De no esconder Nada delante De los hombres Mucho menos De Dios De ser transparentes De ser genuinos De ser reales De eso se trata Este estudio Sin máscaras Hay creyentes Que usan Tantas máscaras Que ellos mismos No saben Ni quienes son Ahora Déjeme volver A Génesis Antes de que Se me olvide Algo importante Cuando Dios Salió en busca De Adán y Eva Ellos sabían Que habían Transgredido El mandamiento Del Señor Y por ende Que habían pecado Y la primera Reacción De ellos Les dije Anteriormente Al inicio De mi enseñanza Fue ir A esconderse La primera Reacción No fue Wow Pecamos Contra el Señor No fue Descubrir Su falta No fue Descubrir Su pecado No fue Buscar a Dios En arrepentimiento Esa no fue La primera Reacción La primera Reacción Fue Esconderse Y hay personas Que para Cubrir Su pecado Tienen que Inventarse Una historia Que ni ellos Mismos Se la creen Eso En mis Años de Pastorear La iglesia Lo he visto Muchas veces Adán y Eva Se escondieron Fue Dios Quien salió En busca De ellos No fue El hombre Que fue A buscar A Dios Fue Dios Que salió En busca De ellos Y quien sabe Dios Está buscando A alguien En este momento A través De esta enseñanza Porque no ha sido Usted El que ha regresado A la casa De Dios No ha sido Usted El que ha buscado A Dios Ni en su casa Mucho menos Aquí en la casa De Dios Se ha mantenido Alejado Se ha mantenido Apartado De las cosas Santas De nuestro Dios Dios salió En busca De Adán y Eva Genesis 3 9 dice Que Dios Comenzó a llamar Adán Ahí en el huerto Adán Adán ¿Dónde estás tú? Adán Adán ¿Dónde estás tú? Ahora Dios Es omnisciente Él sabía Dónde estaba Adán Pero el Señor Quería que sea El hombre Que reconozca Su mal Que reconozca Su debilidad Que reconozca Su pecado Y lo busque A él Pero oh Dios mío Eso no ha cambiado Hoy en día Toma tanto Para que alguien Reconozca Su mal Y diga Señor He pecado Contra ti He hecho el mal Delante de ti Hay muchos Que no han regresado A la iglesia Aun cuando las puertas Han estado abiertas Simplemente Porque no quieren Y usan la máscara De que Tengo miedo El virus Que me infecte Andan en Walmart Andan en Target Andan comprando Andan en todas partes Ahí no se infecta Pero tienen temor De venir a la casa De Dios Usan esa máscara Es una máscara Y a los enmascarados Hay que desenmascararlos Y eso que estoy tratando De hacer esta noche No con los que están aquí Con los que están allá Con ustedes también Anyway Los meten En el mismo canasto Es importante ¿A dónde estás tú? Ahora Esta pregunta Si usted la lee En el hebreo Yo no soy un experto En el idioma hebreo Por supuesto No hablo hebreo Pero hay libros Que tengo Que estudio Que los reviso Y esta pregunta En el original hebreo ¿Dónde estás tú? Es una pregunta Que los teólogos Llaman inclusiva Es decir Que incluye Sobreentendidamente Otras preguntas Como No solamente ¿Dónde estás tú? Pero Adán ¿Quién eres tú? Adán ¿Cómo estás tú? Adán ¿Qué eres? Adán ¿Te conoces a ti mismo? Estás escondido ¿Sabes quién eres? Dios está interesado Esto nos Hace entender Que Dios Está interesado En la condición De su persona Él quiere saber Hey Entiendo que fallaste Pero cómo estás ¿Cómo estás? Adán ¿Cómo estás Eva? ¿Cómo te sientes? Era la pregunta Que el Señor Estaba haciendo El idioma Hebreo Es un idioma Muy extenso Que tiene Una frase Muchas interpretaciones Y eso Y eso que el Señor Estaba tratando De comunicarle Adán ¿Dónde estás tú Adán? ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? Te desconozco ¿Por qué te escondes? Y es la pregunta Que el Señor Está haciendo A usted Esta noche Cuando Dios Se le apareció A Jacob ¿Se acuerdan? Los que han leído La palabra de Dios Dios se le apareció A Jacob En forma de ángel Y Jacob Comenzó a luchar Con Dios Con el ángel De Jehová Es una teofanía Teofanía Es una manifestación Visible de Dios En el antiguo testamento Teodios Fanía Manifestación Una teofanía De Dios Era Dios En forma de ángel Y Jacob Comenzó a luchar Con el ángel De Jehová Dice la escritura Una de las preguntas Que Dios le hizo A Jacob Fue ¿Cómo te llamas? Esa fue la pregunta Ahora Vuelvo a decir Nuestro Dios Es un Dios Omnisciente Es decir Que Él Conoce Todas Las cosas Él Conocía Cuál era el nombre De Jacob Obviamente Porque es omnisciente Pero cuando Dios Quien es infinito Hace una pregunta A un ser Que es Finito No es una pregunta Común Incorriente Sino que es una prueba Que le está haciendo Porque Él sabía Vuelvo a decir Mejor que nadie Que el nombre De Jacob Era Jacob Sin embargo Dios le preguntó ¿Cómo te llamas? Igual Igual que la pregunta ¿De dónde De dónde Tú estás ¿Cómo te llamas? Es una pregunta Inclusiva Hay otras Cosas que significan Esta pregunta Lo que Dios Estaba haciendo Es probando a Jacob Porque la primera Porque la primera vez Que alguien le hizo La misma pregunta Fue su padre Isaac Quien ya Se hallaba avanzado En edad Había perdido La vista Génesis 27 18 Al 19 Dice que su padre Le preguntó ¿Quién eres Hijo mío? Porque él tenía Dos Y Jacob En esa ocasión No pasó La prueba Porque le mintió A su padre Quien estaba Ciego Y le dijo Soy Esaúd Esaúd Tu hijo Mayor Y ahora Veinte años Más tarde De esa situación Dios viene Y le hace La misma pregunta No porque Dios no conocía El nombre de él Sino que la intención De Dios Era que Jacob Reconociera Quien Y que Era Él Esa era la intención De Dios Él conoce Todas las cosas En relación a mí Y en relación A usted Yo no sé Hay creyentes Que Tratan de Esconderse De Dios Nadie se puede Esconder de Dios David dice Si me fuera La cuna Del infierno Del Hades Ahí está el Señor Si me fuera A esconder En la montaña Más alta Ahí está el Señor ¿A dónde Me esconderé? Y él Conocía muy bien El nombre De Jacob La intención De Dios Era Que él Reconociera Quien era Y el nombre De Jacob Significa Engañador Usurpador Mentiroso Usas Máscaras Tienes Diferentes Personalidades Y Jacob Por más de 20 años Había vivido Una vida Doble Disfrazándose Engañando Y siendo Engañado Él se disfrazó De su hermano Mayor Esaúd Con el fin De robarle La primogenitura Dice la Biblia Génesis 27 Dice Que su madre Rebeca Que fue Cómplice De este mal Madres Alcahuetas No sean Alcahuetas Con sus hijos Se van a enojar Ya Que se enojen A esta edad Ya no me importa Se enojen Antes Cuando estaba Más joven Ya me estoy Haciendo viejo Cuídense No sean Alcahuetas Porque fue Rebeca Quien cubrió Los brazos Y el cuello Con pieles A Jacob Dice De pieles De animales Porque su hermano Esaúd Era muy velludo Y Jacob Era lampiño Él nunca se afeitaba Porque no le crecía Cabello facial En su rostro Era lampiño Dice la Biblia Y Esaúd Era velludo Y por eso Su madre Lo vistió Con pieles Y como Esaúd Su padre Vuelvo a decir A esas alturas Ya había perdido La vista La única manera De distinguir A sus hijos Era palpándolos Esaúd Vuelvo a decir Tenía mucho vello Jacob Lampiño Y Jacob Hizo todo eso Con el fin De engañar A su propio padre Que en sí Es un acto Muy bajo Pero es aún Más bajo Sabiendo que Su padre Era ciego Finalmente Dios Confrontó A Jacob Y le preguntó Es por eso Que Dios Le preguntó Por todo Lo que Él había cometido Todo lo que Él había hecho Ahora Había algo En Jacob Que él no quería Quedarse atrás Tenía Cierta Cierta cualidad Cierta cualidad De avance De empuje De querer algo Que otros Tal vez No lo miraban Importante Como su hermano Jacob No miró No apreció La primogenitura Pero él sí Había una cualidad Había un vestigio De algo Una virtud De algo bueno Pero en sí Jacob Su nombre Lo dice todo Engañador Es lo que significa Y viene el Señor Y lo confronta A Jacob Y le dice ¿Cómo Te llamas? Oh ¿Quién eres tú? ¿Te reconoces Tú mismo? Es lo que el Señor Estaba tratando De llegar A la conciencia De Jacob Y es lo que Dios Trata de hacer Con enseñanzas Como esa Llegar a nuestra Conciencia Llegar a donde Nadie puede llegar Excepto Dios Y su palabra ¿Quién eres tú? Y Jacob Por primera vez En toda Su vida Se da cuenta De la bajeza De su carácter Cuando él Responde al Señor Soy Jacob En otras palabras Soy Engañador Soy Un mentiroso Soy un hombre Que usa Muchas Máscaras Y cuando Él confesó Con sus labios Su condición De engañador Cuando Dios Prácticamente Lo forzó A quitarse La máscara Fue que el proceso De cambio Comenzó A efectuarse Dentro De él Porque cuando Dios Cambia Él cambia De adentro Hacia afuera Y ahí Se activó El proceso Esta metamorfosis Espiritual En la vida De Jacob Dios comenzó A trabajar En su carácter Comenzó A pulir Esas asperezas Que había En él Esas debilidades Todo Ese mal Que estaba Entretejido En su carácter Dios comenzó A pulirlo A limpiarlo Y déjeme hacer Un paréntesis En este momento En esta historia Porque siento Que Dios Está haciendo La misma pregunta A muchos Que se hayan Conectados Con esta enseñanza Hoy Miembros De nuestra iglesia Del norte Del sur De California Otros creyentes Que simplemente Se conectan Porque quieren Oír enseñanza La palabra de Dios Que tal vez No lo oyen En otros púlpitos O en los púlpitos De sus iglesias Y se conectan Tal vez Dios Le está hablando A usted No es un accidente Que se ha conectado Con la enseñanza Oh El Señor Está haciendo La misma pregunta ¿Quién eres tú? ¿A dónde Estás tú? ¿Cómo te llamas? El Señor Sabe todas esas cosas Pero quiere que usted Los reconozca Oh Hablas bonito Hablas de fe Hablas de victoria Mientras estás En público Cuando alguien te llama O en las redes sociales Oh Pones textos Y pones palabras Aquí y allá Pero realmente En casa En la soledad De tu dormitorio Tú sabes muy bien Que no eres Lo que estás proyectando En público Y el Señor Y el Señor Le hace la pregunta ¿Quién eres? ¿Eres una cosa En privado? ¿Eres otra cosa En público? ¿Eres una cosa En iglesia? ¿Otra cosa En tu casa? ¿Eres una cosa Frente al pastor? ¿Otra cosa Detrás del pastor? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Cómo te llamas? Dice el Señor Porque no te reconozco Usas demasiadas máscaras Tienes múltiples Identidades Y hermanos Esa fue la razón Porque el Señor Jesucristo En sus enseñanzas Todo el tiempo Estuvo hablando En contra de los Hipocrites O hipócritas O enmascarados Porque es lo que La palabra Hipocrites Significa Enmascarado Porque Dios No tolera Creyentes Con vidas Dobles Dios no se asusta De nuestras debilidades Él sabe De antemano Que somos débiles Por eso es que Nos ha equipado Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es Cristo Jesús Viviendo aquí adentro Que nos empodera Que nos da la fuerza Que nos da el vigor Para soportar Las pruebas Vencer el pecado Y vencer Al enemigo El diablo Para eso es El Espíritu Santo Pero Dios Entiende Que en estos miembros Todavía existe La ley Del pecado Y que somos débiles Y tenemos la tendencia A fallarle a Él No tenemos Por qué usar Máscaras No hay nada más lindo Que ser abierto Exponernos Delante de Dios Esa fue la razón Por qué el Señor Jesucristo Mencionó esta palabra Hipocrites Todo el tiempo Dios desea Que seamos fríos Lo caliente Pero Él detecta Lo tibio Es decir Dios Ok Va a estar fuera De la iglesia Ok Está fuera De la iglesia Quiere alejarse De Dios Está bien Dice el Señor Pero no seas De aquellos Que tienen Un pie En la iglesia Hay uno En el mundo Hay creyentes Que vienen El día domingo Se ponen el traje Ponen su disfraz Y wow Aparentan Que son creyentes Pero el sábado Estuvieron bebiendo Estuvieron bailando Haciendo cosas terribles Inclusive hay muchos Que se visten Diferentes Vienen aquí Con traje Y afuera Se quitan el traje Hasta usan aretes Dios mío Wow Nadie dijo wow Es la verdad Eso que detesta El Señor Esa hipocresía Un pie en la iglesia Un pie en el mundo Dios desea Que sea blanco O negro Pero nunca gris Dios desea Que seamos luz O tinieblos Pero el detesta La penumbra Si va a servir Al Señor Sírvalo Con todo su corazón Con todas sus fuerzas Con toda su alma Con toda su mente Pero nunca le sirva A Dios A medias ¿Quieres ser salvo? Ahora eso no significa Que Dios requiere De nosotros Perfección En los aspectos Aún morales Él sabe Que somos humanos Y que vamos A tener deslices Emocionales Nos vamos A enojar Vamos a irritarnos El Señor Sabe eso Sabe que vamos A tener deslices Morales Deslices espirituales Pero lo que Dios Sí requiere De sus hijos Es que seamos Santos Separados Del mal Humanos Pero santos Es la clave Santidad Es lo que requiere El Señor Él dijo Ser santo Como yo Soy santo Dios nunca Usó a personas Y Esta va a ser Mi Último punto Dios nunca Usó a personas Perfectas Para llevar a cabo Sus planes Se ha puesto Pensar Él siempre Usó A personas Santas Que tenían Debilidades Deslices Humanos De carácter Inclusive Pero amaban A Dios Con sinceridad Moisés Fue homicida Él mató A un egipcio Lo enterró Debajo De la arena Y cuando el viento Comenzó a soplar La arena Los pies Quedaron descubiertos Y él salió Yendo Pero Dios Lo usó A Moisés Abraham El padre De la fe Mintió Y le dijo Al rey Abimile Que su esposa Era su hermana El rey Casi cayó En pecado Por causa de él En otra ocasión Abraham Forzó A su esposa A mentir Y decirle Que le diga Al faraón Rey de Egipto Que él Era su hermano Ese es Abraham Samuel El gran Profeta Samuel Ninguna De sus palabras Cayeron En tierra Pero Samuel No fue lo suficiente Sensible A la dirección Del Espíritu Santo Y se impresionó Tanto Con la apariencia De Eliab Que quería Destapar El cuerno Del aceite Y derramarlo Sobre la cabeza De él Dios tuvo que Intervenir Y reprenderle Y decirle Samuel Que te pasa Yo pensé Que eras Un profeta Sensible A la guianza De mi espíritu No te impresiones Con la apariencia Física del hombre David Cometió Adulterio Cometió Homicidio En segundo grado Cometió Muchas faltas El profeta Elías El gran Profeta Elías Que hizo Llover Fuego Del cielo Que selló Los cielos Y no llovió Por tres años Y medio Y volvió A orar Y se abrieron En los cielos Este gran Hombre De Dios Padeció De depresión Se escondió En una cueva Le pidió Al Señor Mátame Señor Quítame La vida Wow Pedro El gran Apóstol Pedro La sombra De Pedro Sanaba A los enfermos Sin embargo Negó Al Señor Jesús Tres veces Rotundamente Pablo Wow El gran Apóstol Pablo El que ascendió Al tercer cielo Dios demostró Cosas que dijo No quiero que se las Cuentes a nadie El infierno Lo conocía Por su primer Nombre Escribió Doce libros Otros le acreditan Trece Porque incluyen Hebreos Gran Apóstol Del Señor Jesucristo Sin embargo En Hechos Capítulo 15 Tuvo una gran Pelea Una gran Discusión Con el apóstol Pedro Casi se daban De golpes Si usted lee Y estudia Es lo que Prácticamente Significa Que es lo que Quiero decir Con esto Que Dios Nunca usó A personas Perfectas El simple Usó A seres Humanos Que se quitaron Máscaras De super Hombres De super Santos Y reconocieron Que eran seres Humanos Susceptibles A pecar A cometer Errores A cometer Faltas Cuyos carácteres Estaban Plagados De debilidades Hombres Que Tuvieron El valor Eso si De salir De esas temporadas De fracaso Y encaminarse En el camino De santidad Otra vez Y decir Señor Perdóname Señor Úsame Rectificaron Sus faltas Rectificaron Sus errores Rectificaron Esas debilidades Salieron De estados De angustia De ansiedad De depresión Vencieron La tentación Se levantaron Cometieron Graves errores Pero se levantaron Se reincorporaron Y sirvieron A Dios Santamente Píamente Consagradamente Al Señor Y Dios Los usó En gran manera Y con esto Cierro Mi enseñanza Esta noche Adoradores Estén listos Jacob Volviendo A la historia De Jacob Finalmente Cuando Jacob Se quitó Su máscara Y es lo que Quiero que alguien Haga en el otro lado Que se quite La máscara Quítese la máscara Ahí donde usted está Jacob Se quitó Su máscara Reconoció Quien era Él Reconoció Las áreas grises En su carácter Y dijo Abiertamente Soy Jacob Que significa Soy un mentiroso Soy un engañador Soy un usurpador Fue en esos momentos Que él salió De esa temporada De fracaso De esa temporada De engaño De vivir una doble vida Que él había vivido Por mucho tiempo Aún desde su infancia Finalmente Pudo salir De esa temporada De fracaso Y cuando él salió De esa temporada De fracaso Cuando él reconoció Sus debilidades En su carácter Dios Lo marcó Con una marca Que lo iba a cambiar A él Para siempre Dios le dijo En Génesis 32 28 No se dirá Tu nombre Jacob Jamás Se acabó Desde ahora En adelante Desde este momento Ha habido Una metamorfosis Ha habido Un cambio Dentro de ti Desde ahora Tu nombre Va a ser Israel Que significa Príncipe Con Dios Porque has Luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Finalmente Llegaste a ese punto En que has obtenido La genuina Y verdadera Victoria Tú tienes Jacob El poder Para vencer Porque venciste Al pecado En tu vida Y ganaste El favor Con Dios Y es la clave Alguien que está En el otro lado De esta cámara Mirando este servicio Escuchando esta palabra Sentado ahí En su sala En la soledad Quien sabe De su recámara No hay nadie A su alrededor Siento en mi espíritu Que hay muchos Que están Llorando En este momento Hay lágrimas Que están brotando De sus ojos Porque desesperadamente Quieren el favor De Dios En su vida Quieren un cambio Tan cansados De vivir una vida En fracaso Siempre Dando tres pasos Para adelante Cuatro hacia atrás En pleitos En contiendas En las mismas situaciones Siempre tratando De usar una máscara Para presentar Una imagen Diferente en público No está cansado De vivir así Es la noche Es el momento Este mensaje Es para usted Es para mí Es para todos Y le voy a dar Un momento Para que haga eso Para que busque Un rincón Ahí en la sala De su casa Y dice Bueno aquí estoy Con mi esposa Mis hijos Bueno tome Su esposa Sus hijos Quien sabe Sus hijos Están aprendiendo De usted A usar máscaras Para entrar Algo en público Que realmente no son Y no se puede Vivir una vida Exitosa En el Señor De esa manera Quiere el favor De Dios El Señor Dice ahora Tu nombre va a ser Príncipe con Dios E Israel Hasta el día de hoy Tenemos la nación De Israel Como un Una prueba Vívida Del poder Transformador De nuestro Dios Porque toda la nación Lleva el nombre De un hombre Que por Más de 30 años Vivió Con una máscara De engaño Engañando Y siendo engañado Hasta que llegó A ese punto Que dijo Reconozco Quien soy Yo sé que Tú sabes Mi nombre Dios Pero y ahora Entiendo lo que Me quieres decir Si soy un engañador Soy un mentiroso Señor Mi carácter Tiene muchos Fragmentos Señor Está fragmentado Está quebrado Señor Arréglame Y ese día Luchó con Dios No te suelto Hasta que no me bendigas Hasta que no hay Un cambio en mi vida Hasta que no hay Una transformación No quiero vivir Un día más En fracaso Señor Dame tu favor Y en ese día ¡Bum! El Señor lo selló El Señor lo cambió Y lo hizo Príncipe con Dios Y recibió El favor de Dios Hasta el día de hoy La nación de Israel Es una nación Bendecida Y recuérdense esto Reputación Es lo que la gente Piensa de usted Carácter Es lo que Dios Piensa De usted Ahí levanta Sus manos Mientras adoramos Al Señor Con un canto Ahí en su habitación Ahí en su sala Levanta sus manos O doble sus rodillas Ahí donde está ¿Qué importa Quien lo mire? Lo importante Es que Dios lo mire ¡Abra su boca! Órale al Señor Ahí donde está El Señor le está diciendo ¿Cómo te llamas? ¿Quién realmente eres tú? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes?